El futuro de Colombia es cada vez más desalentador, no hay cifra económica que no preocupe, ni bolsillo que resista hasta fin de mes, y si no, díganme, si mayo no fue un mes eterno y complicado. Es en estos momentos así que los colombianos terminan preguntándose ¿Quién está viviendo sabroso en este país? Al parecer, nadie, pero no es así, sí que hay gente viviendo sabroso, pero dejemos que Petro nos responda quién están hoy pasándola bueno. Y el dirigente de esos dizqueizquierdas, dizque pone el pueblo por delante. Hola, soy el concejal Baos de la famosa derecha popular, y en efecto el frenazo a la economía colombiana ya empezó a sentirse en cosas como la caída del recaudo de los impuestos. La economía en serio va mal, nada que levanta cabeza, por eso es tan sorprendente ver a personas prosperando como lo hizo Nicolás Petro con sus lujosos apartamentos y camionetas, o Olmedo López y su camarilla de corruptos que movieron turbiamente un billón de pesos, lejos de los más necesitados. Porque a eso es a lo que seguramente se refería el petrismo, en la campaña con eso de vivir sabroso, a enriquecerse de manera inexplicable en medio de las carencias del pueblo colombiano. Bonito así, sin embargo estos tristes personajes no son los únicos que están viviendo sabroso. Cuando Francia Márquez dejó la escuela a los 16 años, debido a un embarazo adolescente, nunca hubiera pensado que 25 años después... Estaría viviendo sabroso, pues con su ejemplo ya vamos entendiendo qué significa ese término. Es ganar o en algunos casos robar la mayor cantidad de dinero posible, pero con el menor esfuerzo posible. O es pasar de despreciar las camionetas a movilizarse por puro elitismo, solamente en helicóptero. Pues como esos altos cargos del Ministerio de la Igualdad que ganan decenas y decenas de millones de pesos, y a los que les pagan hasta dos veces dizque por error. Y todo por trabajar en un ministerio que no hace nada, 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 en serio, nada de verdad, nada en realidad, absolutamente nada. Y los que viven sabroso, bailan sabroso. Por desgracia para la inmensa mayoría del país, incluido ese 10% que hoy está desempleado, lo de vivir sabroso fue una promesa de campaña que se llevó el viento. Porque curiosamente la corrupción petrista se ha metido con el dinero, no de los ricos y poderosos, ni de las grandes empresas y emporios financieros del país, sino con el dinero de los más necesitados. Demostrando una vez más que la izquierda ama a los pobres, porque los necesita y siempre los tendrá pobres. Dejaron gente pobre, sufrida y en problemas, no solo gente pobre y sufrida, sino en problemas, para poder seguir viviendo. Sabroso, y ojo, que apenas vamos en la mitad del gobierno de Petro. Es decir, vamos en la mitad de todo lo que se van a robar. Y aquí no pasa nada. Mejor vamos a la sección favorita de los suscriptores de este canal, el canal de la derecha popular. Bienvenidos a Petro Retro, la sección donde demostramos las incoherencias del gobierno mamerto. Y empecemos desenmascarando a los que en su momento apoyaron esa narrativa de vivir sabroso. Personas que antes se la vivían día y noche criticando la desigualdad del país y que hoy guardan silencio. Seguramente porque tienen la boca llena de mermelada y contratos. ¡Ruédalo, maestro! Las mujeres tenemos las de ganar y somos las que podemos lograr que este país salga adelante. No podemos permitir que nos gobierne una persona que no cree en nosotras. Piensenlo muy bien. Piensen en Colombia. Por el respeto a las mujeres debemos votar con Petro. Para mí es con Petro y Francia. Ay, 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 porque como lo explicamos, eso de vivir sabroso en realidad debería llamarse corrupción sabrosa. Afecta directamente a los más vulnerables, a los más damnificados. En Colombia, un país con cientos de miles de hogares con madres cabezas de hogar, la promesa de vivir sabroso las traicionó a ellas. A las mujeres, y ustedes lo saben, por esta y mil razones más hay que protestar. Pero dejemos que una experta en vivir sabroso nos dé los motivos. ¡Ruédalo, maestro! Estamos marchando en contra de la reforma tributaria, pero también estamos marchando en contra de toda la política nefasta, contra la corrupción. Estamos marchando porque en los territorios no para la muerte, ¿sí? Las comunidades dijeron sí a la paz y este gobierno hizo trizas esas posibilidades de paz y hoy estamos viviendo el terror. Ya en serio, a estas alturas del partido resulta evidente que lo de vivir sabroso fue solo una pésima y ridícula narrativa electoral. Pero también es una lección aprendida para algunos colombianos. Las cosas se obtienen con esfuerzo y trabajo, no con subsidios a lo Hugo Chávez. Y sí, el Estado debe dar una mano a quienes lo necesitan, protegerlos y ayudarlos a salir adelante. Pero no con ese falso folclorismo, esa oda a la pereza, esa mentira de vivir sabroso. Un concepto que como el petrismo mismo, se lee algo bonito en el papel, pero que en la realidad no significa nada. Necesitamos vivir bien, vivir seguros, vivir sanos, vivir libres. Justo todo lo que las reformas petristas quieren acabar. El resto es carreta, es cuento. Eso ha sido todo por hoy. Soy el concejal Baos de la famosa derecha popular. Si te gustó este video, dale like, comenta, comparte. Y más importante, suscríbete a mi canal, el canal de la derecha popular. Nos vemos la próxima semana con más análisis del nefasto y nada sabroso. Gobierno de Petro. Petro, Petro, chao.